Largaron el premio Todo Tango Key. Sale a sala delantera el 4, Guillao. Saca pequeña ventaja sobre el número 1, Stieber. Cerca lo viene haciendo el 3 a Celebration. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 4, Guillao, con Pablo Falero. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Stieber, con Fabricio Barroso. A dos cuerpos corre el 5, Sixty Sintel, con Juan Carlos Noriega. El pescueso lo viene haciendo el 3 a Celebration, con José da Silva. Viene cerrando la marcha el número 6, Stormy Hat, con Rodrigo Blanco. Pasan por la señal de los 1.000 metros invariantes, con el de la caballeriza Rubio B. El número 4, Guillao como puntero. Mantiene cuerpo de ventaja sobre el favorito, el número 1, Stieber. Abierto, se viene arrimando el 5, Sixty Sintel, la cuarta posición para el 3 a Celebration. Más abierto, cierra la marcha el número 6, Stormy Hat. Pasan por la señal de los 800 metros. Con el 4, Guillao como puntero. Mantiene ventaja sobre el número 1, Stieber. Los competidores de la quinta carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 4, Guillao enseñando el camino. Pequeña ventaja sobre el número 1, Stieber, que lo viene emparejando. Cerca lo viene haciendo el 5, Sixty Sintel. Por dentro se manda el 3 a Celebration. Desde el fondo el 6, Stormy Hat. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Y ahí lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza por la primera ubicación. Por dentro del 4, Guillao abierto. Lo viene haciendo el número 1, Stieber, que empareja y pasa a comandar. Cerca el 5, Sixty Sintel. Por dentro corre el 3 a Celebration. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 1 en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 5, que lo viene emparejando en el final. Pocas metros para el disco. Domina abierto el 5. Sixty Sintel. Saca ventaja sobre el 1, Stiebers. Y cruzaron el disco.